Han pasado pocas semanas y el dominicano Héctor Luis García con récord invicto de 15 triunfos y 10 knockouts sigue disfrutando de la mejor victoria de su carrera sobre el principal contendiente invicto Chris Colbert. La pelea televisada por Showtime tuvo lugar en Cosmopolitan Hotel y Casino de Las Vegas. Colbert figuraba como favorito 50 a 1 para el evento principal de Showtime en algunas casas de apuestas deportivas por el reemplazo tardío de Roger Gutiérrez. El venezolano se retiró de la pelea después de dar positivo por COVID-19. Al ganar el combate, García se convirtió en el retador obligatorio de Gutiérrez, quien ostenta el título superpluma de la AMB. Si las negociaciones para la pelea son fluidas, García cree que el duelo sucederá más temprano que tarde. Creo que el momento más seguro para que se lleve a cabo esa pelea es en el mes de mayo, dijo García. Héctor, de 30 años, dominó a Colbert en su competencia, derribándolo en la séptima ronda. El nativo de República Dominicana pudo conectar casi cualquier tiro que lanzó. García tiene la misma confianza en que puede vencer a Gutiérrez y despojarlo del título mundial. Hay que ver qué pasa en la pelea y cómo sale, porque los estilos hacen las peleas. Lucho en función de cómo pelea mi oponente y a partir de ahí empiezo a implementar mis tácticas. Esa es la clave principal de la pelea, dijo García. Gutiérrez se convirtió en campeón mundial después de arrebatarle el cetro al nicaragüense René el gemelo Alvarado, al que superó por decisión unánime el 2 de enero del año pasado. Siete meses después, el 14 de agosto, el venezolano defendió con éxito su corona, superando nuevamente a Alvarado por decisión unánime, aunque dejando más dudas que certezas. Gracias por ver el video.